Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros o dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver en Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, Ethereum ha pinchado en hueso y creemos saber el por qué. El estreno, buscamos Ethereum, se acabó la hemorragia para el ETF de Ethereum, por primera vez, esto es del 13 de agosto, ayer, por primera vez no tuvo salidas de Ethereum. ¿Qué necesita Ethereum? ¿Qué necesita Ethereum para diferenciarse? Bueno, espero que ya lo tiene claro, el resto tienen que seguir a rebufo de Ethereum, ¿vale? BlackRock presentó solicitud que añadiría más formas de invertir en su ETF de Ethereum, pero Ethereum tiene un verdadero problema. El ETF. de los ETF, no de Ethereum, de los ETF, es que no pueden hacer staking de los Ethereum, solo los pueden guardar, cosa que Bitcoin le echamos en cara que no tiene rendimientos de por sí, pero Ethereum tiene un rendimiento de por sí que es hacer staking ese 3,4%, ese 3,4%, o sea, tú compras Ethereum y lo dejas en el ETF y solo tienes la revalorización del precio de Ethereum, menos la comisión que te cobran. Tú compras Ethereum en un E-Chain o los dejas en Metamask, los staking, tienes un 3 y pico por ciento de rendimiento anual más la revalorización de precio. ¿Estás dispuesto a perder ese 3% de staking? Porque creo que es un requisito para aprobar el ETF que no haya staking. Entonces, ahí está el verdadero problema. El ETF ha generado una mezcla de expectativas y resultados en el mercado. Se han enfrentado desafíos considerables. El problema principal es la pasta, olvidados de gilipolleces. Entonces, oye, yo invierto aquí, ¿qué rendimiento tengo? O si lo hago de otra forma, ¿qué rendimiento tengo? Entonces, creo que a mucha gente no le va a compensar hacer nada con el ETF de Ethereum. Como Bitcoin no tiene ningún tipo de rendimiento, sí interesa comprarlos a través de ETF, pero no interesa comprar Ethereum a través de ETF, así de claro. Interesa comprarlos y staking. Comprarlos y dejarlos staking a través de tu monedero en Metamask o staking a dos en cualquier exchange de criptomonedas. Sí, hay señales positivas, etcétera, etcétera. Pero hasta que no se empiecen a dejar staking, la cosa ha fastidiado. Y hablan de gilipolleces, de Pepe, de no sé qué, de chorradas varias. Creo que esta parte es de promoción, efectivamente. ¿Vale? Son promociones. Pero el problema principal del ETF de Ethereum está exactamente en que no hay staking. Con lo cual, tú tienes allí mil millones, pongamos que tienes un millón de Ethereum en un ETF, pues imagínate, lo staking y te da el 3%, que son 30.000 todos los años, o el 3 y medio. 35.000 de Ethereum, o sea, es una pasta. Ya solo de tenerlo staking ya obtienes rendimiento. Fijaos que un ETF de USDT tienes el 4 o 5% de rendimiento del dólar si, lógicamente, coges tus Tether y compras deuda americana, bonos, lo que sea. 3 y medio, 4 o 5. Pero Ethereum, ¿para qué coño quieres un ETF? Si no puedes usarlo. Ethereum tiene un uso y tiene un rendimiento por uso. Si no le permites al ETF stackear, está perdiendo un 3-4%. La gente no es gilipollas porque no saben para qué va el Ethereum, la mayoría. Y les da exactamente igual. Ahora, sé que hay un staking que da un 3 y medio por ciento anual. Que tú metes 1.000 millones y son 35, campeón. ¿Tú estás dispuesto a perder 35 millones de dólares por una gilipollez? Pues yo, no. Así que, o arreglan eso y arreglan cosas en serio, o si no, me parece a mí que no va a ir tan rápido como nosotros no gustaría. Al final, el Bitcoin, que no tiene ningún tipo de rendimiento de por sí más que el precio, va a ser más interesante. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.